Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué creen? Acabamos de llegar aquí a un antro muy bonito. Estamos muy con nosotros, amorosos. Mira, ¿cómo están? Quieren que me digan, ¿qué tal es la experiencia en Limo de México? ¡Fría! Muy bonito, la verdad. Y queremos visitar todos juntos de esto. ¡Limo de México! Gracias. Vamos, vamos, vamos. No cierres todavía, espérame, ¿yo me meto? ¡Limo de México! ¡Limo de México! ¡Limo de México! ¡El ¡Limo de México! 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 ¡Llego! ¡L茶 Montén! ¡Los y beber! ¡Acción! ¡Vamos a tu bequita! ¡Gracias chicos! ¡Ya chicos, gracias!